Y bueno, oye, por cierto, vamos a hablar del ataque que va a presentar el Real Madrid hoy sin Benzema, ¿vale? Porque Benzema, sabéis que no está, sabéis que ha causado baja y que no va a estar en el partido frente al Sevilla, a pesar de que seguramente yo creo que aparecerá por el Bernabéu para que le dediquen algún tipo de homenaje por el Balón de Oro, pero lógicamente creo que todos tenéis claro que el ataque está más que decidido con Vinicius, con Rodrigo como delantero centro y con Valverde por la derecha, no creo sinceramente que sea un Asensio, Rodrigo, Vinicius, yo creo que el centro del campo quedará para Chouamén y Kroos y Modric o alguna cosa de estas, incluso a lo mejor Camavinga podría entrar, ¿vale? Pero la derecha para mí, el extremo derecho solo va a quedar Faye de Valverde, estoy prácticamente convencido de ello y seguro y Rodrigo se va a quedar con el puesto delante del centro que hará que Vinicius esté en la izquierda y que no haya más experimentación que esa, ¿vale? O sea, ahora mismo el 9 sustituto de Benzema no será Hazard, será Rodrigo, puesto que últimamente lleva jugando de lo lindo, dio dos asistencias el otro día, aparte de que estuvo a punto de marcar y lógicamente ya todo el mundo espera que esté ahí, con lo cual no tendría ningún sentido que Rodrigo no estuviera, ¿vale? entre nosotros y que lógicamente, pues precisamente por eso es por lo que creemos que va a estar, así que muy probablemente ese sea el ataque del Real Madrid, ¿vale? El de Rodrigo, centro, Vinicius, izquierda, Fede Valverde, derecha y luego... Gracias.